Te diremos ocho mitos que sobresalen en el amor de pareja. Número uno, las relaciones amorosas están construidas sobre una serie de expectativas locas y perjuicios. Pocas veces nos ponemos a pensar si realmente esas ideas funcionan. Número dos, el amor es fidelidad. La fidelidad no es algo que uno toma del anaquel y lo aplica en su vida normal. Es algo que se construye en pareja. Para unos ser infiel implica tener una relación en otra parte. Para otros basta con esconder información o mentir. Así es como hay relaciones que piden exclusividad como otras que optan por la aventura. Número tres, si el sexo funciona, todo funciona. La satisfacción conyugal, la sexual y la personal están muy relacionadas. Por ejemplo, en un momento de crisis, llámese infidelidad o alejamiento, una pareja puede tener una vida sexual muy intensa porque es una vía para canalizar los miedos de intentar reconquistar al otro. Número cuatro, mi amor lo va a cambiar. Nadie tiene el poder de cambiar a otra persona si ella no quiere cambiar por convicción. Por otro lado, uno no es responsable de la felicidad del otro. Número cinco, los celos están muy lejos de ser una prueba de amor. Incluso pueden destruirlo y dividen la confianza. Número seis, nos contamos todo. Tener una buena comunicación es fundamental, pero de ahí a contarle absolutamente todo, hay una gran diferencia. Uno tiene derecho a guardar secretos de ciertos capítulos de su vida. Número siete, me ama, debería leer mi mente. Es cierto que cuando uno ama al otro se da la tarea de conocerlo y de presentir e intuir sus necesidades o reacciones. Pero las circunstancias o el tiempo cambian a las personas, algo que puede parecernos divertido un día y otro puede ser aburrido. Número ocho, discusiones. Un mal necesario. Antes de vivir en pareja, uno confía en lo que dice el final de película y vivieron felices para siempre. Pero después vienen los días difíciles, los problemas serios y entonces uno siente que el amor no es lo que le contaron.